¿Qué ocurrió hoy es que el ministro vino a dar el lanzamiento de un programa de optimización de la utilización de los pabellones? Impulsado desde el Ministerio de Salud para utilizar los pabellones fines de semana y mejorar la oferta quirúrgica. Y eso es lo que se hizo hoy, se hizo el recorrido por los pabellones del hospital y finalmente se explicó cómo va a funcionar tanto en el Hospital de la Florida y cómo va a ir expandiéndose en el resto de los hospitales del país. Hoy, gracias al esfuerzo mancomunado de todo el equipo de salud del Hospital de la Florida, liderado por el doctor Rubén Llenero, nosotros damos inicio a cirugías en horarios ampliados y también de fin de semana. Y precisamente nuestro país estaba al debe en este compromiso con muchos pacientes de lista de espera. Y por eso entonces, el hacerlo en este hospital tiene una particularidad. Surge y se construye desde el anhelo y desde la contribución y colaboración en su desarrollo desde la comunidad. Y este es un hospital que se ha concebido y que la comunidad de la Florida lo siente como propio. Yo puedo decir que este es el desafío que nosotros tenemos que plantearnos en Chile. Mirar esto a mí me emociona porque esto es lo que nos merecemos para todos los chilenos. Estos pabellones no tienen nada que envidiarle a cualquier pabellón de los hospitales del primer mundo. Bueno, para nosotros como comuna, en el entendido que tenemos la particularidad que la comuna de la Florida tiene su propio hospital dentro de la red, el que se genere en este tipo de iniciativas son muy relevantes para nuestros vecinos y vecinas, porque esto agiliza considerablemente el tiempo de espera y va a reducir la gente que está esperándose mucho tiempo para algún procedimiento quirúrgico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!